Es para todo lo que quiso y tengo que ver, mi rey, tu mejor amistad de mis brazos, si sos peor, mi querido risca, mi rey, tu mejor amistad de mis brazos, mi rey, tu mejor amistad de ti, no me crees mi conciencia, tu cuerpo fue roto, durante un minuto, tu señor altauposencia, no lo volveré a dormir más, no lo volveré a dormir más, pues mi alma moraba durado y mis ojos me pide alcanzar, Eres tú, eres tú, siempre serás tú, no siento mucha, nadie es así, no lo he intentado yo. Eres tú, siempre hacerme a mirarme a los ojos y cogidos por mano, yo me dejaba llevar por mi cuerpo y luego por todo me separo. Siento mucho, la vida es así, no lo he intentado yo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!